desde el Partido Popular para felicitar a Donald Trump y al conjunto del Partido Republicano por su victoria electoral. Una victoria democrática incontestable. Le deseamos, además, todos los aciertos por el bien de los estadounidenses y también por el bien del resto del mundo. Ojalá vengan tiempos de avance, de entendimiento y de paz, un tiempo de entendimiento y de avance con la Unión Europea, con la OTAN y, para eso, todos tenemos que poner de nuestra parte y, en lo que nosotros podamos, lo haremos. Sobre Trump, evidentemente, como les decíamos, tendremos que poner todos de nuestra parte para buscar que esos aranceles no se produzcan desde el marco tanto de la Unión Europea como desde la OTAN. Tienen que ser tiempos de avance, de entendimiento y, para eso, allá donde el Partido Popular, desde el ámbito europeo, tenga responsabilidades, trabajaremos en esa línea.